¿Cómo surgió el club 25 de agosto? Bueno, el club surgió como varios clubes de barrio. En una esquina se juntaban un montón de muchachos, adolescentes o 18 años tendrían, que jugaban al fútbol. Era un cuadro de esquina, competían en la liga Punta Carretas. Y un 25 de agosto de 1948 se oficializó, se juntaron en un bar y decidieron fundar y llamarse 25 de agosto, el día en que se fundaron, y pusieron como colores de la camiseta los colores de la bandera de Artigas. El 25 de agosto, día de la declaratoria de nuestra independencia, siempre fue feriado, no laborable, y bueno, en ese día se juntaron los muchachos del club y fundaron el club. Yo tuve el gusto de conocer al socio número uno, al dos, al tres, al ocho, que vivían y siempre nos decían, este club se hizo todo a pulmonía, a esfuerzo, a sacrificio, el gimnasio, las columnas de este gimnasio, los pozos que tuvieron que hacer, siempre fue así, con mucho laburo, de mucha gente. En principio se jugaba fútbol, llegó a haber jugadores de la selección uruguaya de fútbol jugando acá en el club, que a veces faltaban a su cuadro de primera, cantaban que estaban con problemas de tomacales y venían a jugar con el club escapados. Increíble, o si no, jugaban dos veces, jugaban de mañana con el club y llegaba a pasar eso, era increíble, jugadores profesionales que se morían por venir a jugar con su cuadro de barrio, con sus amigos. Después con el tiempo se empezó a jugar al básquetbol en 1956 aproximadamente, el club se escribe en la Federación Uruguaya de Básquetbol y tiene un ascenso bastante rápido, a por cuarta, había cuarta A, B, C, había en un momento, llega a tercera y en 1960 y poco llega a segunda el club. Los que subieron a segunda por primera vez en 1967, en Canario y las Cuagas. Donde más o menos nos hemos mantenido con el paso del tiempo, siendo algunos de esos años ascensos a segunda muy importantes y una vez estuvimos en primera en 1999. Y se siguen formando familias nuevas, o sea, hay gente que se conoce en el club, que ahora tenemos una actividad femenina de voleibol femenino muy fuerte, tres categorías, básquetbol femenino muy fuerte, con 50 jugadoras. Pero tenemos cerca de 200 deportistas y de los cuales son 100 hombres y 100 mujeres y algunas actividades mixtas como karate, pilates, gimnasia funcional, algunas otras actividades así que participan. Pero que compiten, tenemos 100 varones y 100 mujeres compitiendo en diferentes deportes. Tienen una parrilla muy conocida. Contanos un poco de eso. Bueno, hace unos años estuvimos un tiempo sin cantina. Los clubes de barrio se están quedando sin cantina, muchos. Es una actividad, la cantina de copas que era la tradicional y de hombres. Ha pasado de moda, los clubes empezaron a quedar sin cantina, acá nos pasó eso, tuvimos muchos años sin cantina. Y hace como 7 años hicimos un contrato con Trigo, Gerardo Trigo, de Don Trigo, que vive acá a la vuelta. Y bueno, empezó a levantar, un hombre del oficio, de familia, de tradición, de cantina. Y bueno, Trigo empezó a levantar, el club empezó a levantar con una cantidad de actividades. Cada vez más, el club estaba cada vez más lindo. Hicimos el gimnasio, el piso flotante, segundo piso arriba de la cantina, gimnasio arriba del parrillero, gimnasio en el fondo. Empezaron a haber un montón de actividades que trajeron un montón de gente. El Trigo hizo lo suyo con toda su gente que tenía también, que lo seguían. Empezaron a haber actividades no solo gastronómicas, sino culturales. En el primer piso, música, charlas, de todo un poco. Y bueno, hemos crecido mucho juntos. Hoy día, la verdad, que se acerca un montón de gente al club. Nueva, se nota en la gente que trabaja para el club. También la comisión directiva está más fuerte. Hay distintos grupos, ya podemos dividirnos. La directiva antes era entre 5 y 10 personas que laburaban a full todo el día para resolver temas desde administrativos, alquileres, a veces abrir la puerta. Y hoy día ya tenemos distintos grupos, subgrupos, hasta gente que se encarga de la parte social, solidaria, que está juntando comida, ropa para merenderos, para ollas populares. Tenemos un poco de todo. ¿Por qué haces lo que haces? Lo hago por un tema de responsabilidad. Yo vine a jugar acá a los 24 años. Jugué hasta los 28 en el primero. Me crié a siete cuadras. Mis grandes amigos son de acá a la vuelta, con los cuales vine, con Gustavo Olivetti, fundamentalmente. Cuando cumplí 35, formamos un grupo de veteranos de básquetbol. Empezamos a competir. El primer año salimos últimos y el segundo año jugamos la final. Fue increíble, con un cuadro muy modesto. Llegamos a jugar la final contra Truby, contra Vigua, contra cuadros increíbles que nunca hubiésemos pensado. Y bueno, obvio, al otro año que nos empezó a ir bien, al otro año que estaba acá, ya me llamaron para la directiva. Un día vine a votar y decía Ossimani secretario en la lista. Nadie me había preguntado nada. Y bueno, después secretario, pasé a ser vicepresidente y después de vicepresidente, presidente. Pero hay que tener cierto aguante, porque uno tiene un montón de problemas, todo el mundo viene y se queja. A los directivos y al presidente, muchos, todos tienen mi teléfono. Y como yo disfruto del club, trabajo para el club, para que crezca y que también es mi segunda familia. Yo paso un montón de horas y un montón de placeres y de alegrías de mi vida. Pasan por cosas que hice acá adentro, que disfruté del básquetbol, de los amigos. Algún viaje con los compañeros, cuando éramos jóvenes, viajes de veteranos a campeonatos y eso. Y también momentos complicados, donde a uno se le complica la cosa. Siempre tiene acá una barra de amigos que aguantan y escuchan y ponen cabeza. Y en eso, para eso están los clubes. Para sostener, para crecer, para alegrarnos y para también bancarnos. Muchas gracias por esta entrevista y felicitaciones por lo que haces acá en este club. Bueno, gracias y los esperamos el 25 de agosto. A partir de mediodía hay actividades hasta las 8 de la noche. Hay comida, hay paella, hay parrilla, papas fritas, hay algo de música también. Hay un poco de deporte y es el día en que nos juntamos todos los que decretamos feriado no laborable el 25 de agosto porque es el aniversario del club.